Bueno, yo soy Miquel Alejandra Ortiz Martínez, soy punto focal del Pilar 4, Gobernanza Ambiental con los Pueblos Indígenas del programa Visión Amazonía. Yo, primero que todo, soy una mujer, madre y, digamos, una defensora del medio ambiente del Departamento del Putumacho. Hace más o menos 12 años vengo trabajando en la constitución de espacios y de la promoción del uso sostenible de la biodiversidad. En el 2014 formamos la primera reserva natural de la sociedad civil del Departamento del Putumayo, que se llama Paguay, y desde ahí empezamos a generar herramientas para promover primero el uso sostenible de la biodiversidad y también la construcción de paz territorial. Bueno, yo soy ingeniera agropecuaria, especialista en acción sin daño y construcción de paz. y estudié una maestría en paz, ciudadanía y desarrollo. Bueno, yo llegué, siempre había estado en la reserva, era mi trabajo, era mi impulso y el apoyo a organizaciones ambientales, sociales, en temas de construcción de paz también. Pero como a todo mundo, en el 2020 nos llega la pandemia, a nivel personal me pasan muchas cosas, se muere mi mamá en marzo, tengo un bebé, también llega la pandemia y se cierra mi empresa, de la cual vivíamos en mi familia, mi esposo y yo trabajábamos ahí y otras personas, y nos quedamos como que, uff, o sea, se nos paró el mundo. Empiezo a buscar convocatorias y encontré una convocatoria de visión. Y pienso que desde mi experiencia personal y todo lo que he hecho, puedo entender muy bien a los pueblos indígenas y todas las dificultades que se encuentran en los territorios para hacer precisamente el ejercicio de defensa del territorio, pero a la vez vivir bien, ¿no? Vivir bien, vivir en armonía con la naturaleza y que la gente entienda ese mensaje, ¿no? Visión Amazonía para mí significa en este momento, pues, una oportunidad que cambió mi vida, básicamente en una situación de crisis increíble, económica, personal, porque cuando no tienes trabajo te llegan todas las crisis. Y es una oportunidad para aportarle a esa transformación del territorio, a esa visión nueva de país que queremos demostrar, y a que la Amazonía pueda tener las herramientas necesarias y suficientes y en unas condiciones dignas para estar conservada y seguir aportándole al mundo, pues, el oxígeno que lo hace y seguir generando estas herramientas para convertir precisamente la lucha de la deforestación que tiene Visión Amazonía, pero, en fin, es una lucha contra el cambio climático que en el reloj nos estamos sin tiempo, básicamente, pero, pues, de la mano de todas estas comunidades que están en los territorios, pues, hacemos un gran trabajo para que ganemos esa lucha y el mundo pueda entender que conservar el Amazonas es conservar la vida no solo de las poblaciones indígenas y los que habitamos la Amazonia, sino del mundo. ¡Gracias!